Pues dejando al compa primo, en lugar de estar bailando, el compa primo me puso a tocar el bajo por acá Ok, se llama vengo a ver unos ojos que tengo ahí, le va a comparir ¡Puros Dichosos! Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindos están De mirarlos tan lindos y tan fe, yo sé que nunca los tengo en el día mar Y yo sé que nunca los tengo en el día mar Ayer cariño, pasé por tu casa, pregunté lo que estabas haciendo Me dijeron que estabas escribiendo, una carta que me ibas a mandar, una carta que me ibas a mandar Para el hombre se hicieron cadenas, para el hombre se hizo el parecer Para el hombre se hicieron cadenas, para amar a una guapa mujer Por amar a una guapa mujer Ayer cariño, pasé por tu casa, pregunté lo que estabas haciendo Me dijeron que estabas escribiendo, una carta que me ibas a mandar, una carta que me ibas a mandar Ya me voy, me despido, cancando cabrón, y te voy a ir a ver Yo no pienso la dulce esperanza, de estrecharme en tu brazo mujer 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 Te traigo en mis pensamientos, daña de mi alma Yo no pago con traiciones ¿A dónde sí hay ya? Los juramentos de amores que tú me hacías ¿Qué calgarías? Mi sufrimiento Hasta la nuca, compadrita ¿A dónde sí hay ya? Los juramentos de amores que tú me hacías ¿Qué cambiaría? Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mis pensamientos, daña de mi alma Yo no pago con traiciones A ver, pues aquí vamos a esta canción rancherita, compadre Muchas gracias, respiramos con más música A mi compa Primo, el festejado de esta noche De esta madrugada, ya A ver, pues, ¿cómo lo hacemos? A mi compa Marcos Salinas Primo Ahí lo va a compare Para mi chocos En mi vida me he puesto a mi aire Y yo te aseguro Y yo te aseguro Que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la desprecia se yo no sé por qué Mucho tiempo esperado el momento De oír de tus labios Y yo te aseguro que tanto le sé Y la palabra sencilla y tincera Que pudiera cambiar mis quimeras Por algo distinto Por algo peor Pero es inútil No has comprendido Mis intenciones Y mi vida es pobre Y no se acomoda A tus adicciones Y es por eso le pregunto Al tiempo Que el tiempo me dice Que para olvidar Es preciso llorar Media vida Acabar por matarte y matarme Pero su hijo baila Y prefiero llorar Pero es inútil No has comprendido Mis intenciones Mi vida es pobre Y no se acomoda A tus adicciones Y es por eso le pregunto Al tiempo Que el tiempo me dice Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar Y por matarte y matarme Pero su hijo baila Y prefiero llorar Ándele pues ahí quedamos Como decimos Mi compa primo Media vida Me cuesta olvidarte Hola pues Vamos a complacer Al festejado Mi compa primo Nuevamente Se llama Allá en el quiosco Comparito Fuero vicioso Veniste cita a las tres ayer en el quiosco Vieron las cuatro Y tus sombras se veían Allí parado Y esperado He hecho un tonto Vieron las cintas No llegaste vida mía Desesperado Caminé rumbo a la esquina Pasé un camión Y mi subida es consolado Una pared De agresos abrazados Quiero mis ojos Que ya estaban calcinando Me dieron ganas de llorar Ya como pude Y aguanté Ya me engañaste Y te mandaste Me buscaré Lo que vos querés Aquí en el quiosco Te encontré Cerca del quiosco Te serví Fue en un camión Donde Día ayer Me ha sorprendido Muy feliz Aquí en el asunto Mi copa Tengo Una Emisión Es el congadillo En el congadillo Ok, vamos a curarse Con otra cancancita Vamos a mirar No hay al congadillo Coñado Morena ¿Qué andas haciendo Por ese río Por ese río Señor, ando navegando Ando buscando Mi caballillo Ando buscando La seña Yo quiero darte Vente conmigo Vente conmigo Y arriba Y arriba de un aguacate Orena linda Detrás Unido Y arriba de un aguacate Volaron Los cabilares Al lado y lejos Por la calzada Andaban los gavilanes, las mejores joyas que les gustaban La seña yo quiero darte, vete conmigo, vete conmigo Y arriba vienes conmigo, será la novia, el pajarillo La seña yo quiero darte, vete conmigo, vete conmigo Yo no quería amar a nadie, porque me hicieron mucho sufrir Más sin enfadar y volver conocerte, no me pude resistir Porque te querré yo tanto, vida mía tanto, tanto Te abrazo y no me canso, te abrazaré y no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día, yo te quiero más y más Cuando te beso, cuando te miro, brotan mis manos Te quiero amor, no son palabras que te digo, es que te quiere mi corazón Porque te querré yo tanto, vida mía tanto, tanto Te abrazo y no me canso, te abrazo y no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día, yo te quiero más y más Y al correr de cada día, yo te quiero más y más Ándale pues si quedamos esta canción, porque te querré yo tanto Épale Ándale pues Un burro de releza de Sinaloa El original Ándale pues se llama Libre Ándale pues se llama Libre Marcos Jarancho Dicen que soy un perjido Que no vale volcarse ni nada Y que vivo abandonado Porque bebo Corrachión Nadie sabe por qué bebo Y de lo que estoy sufriendo De las penas que yo siento Manestrosa el corazón Si bebo es porque soy libre Y no tengo quien te mande Y si gasto mi dinero A nadie le importa nada No quiero perder mi madre Ni maldito a la mujer Y de las penas que yo siento Volví a tocar Voy a dejar esta tierra Que me ha tratado tan mal Olvidar a una herencia Que no puedo olvidar Mi linda güerita Dame un besito Que yo te pido Mi linda güerita No soy casado Soy solterito Tú eres la rueda De mi pasión Alguien te mire Por las primeras Al más al lado De tu mamá En el momento En el momento Te hice una señal Que de ti me amas En realidad Soy un ranchero Solita, chatita Que no más vine Para saber Y este cariño Que yo te tengo Tú me lo vas a corresponder Otro hombre Es de gran valor Que aquí se encuentra presente Les cantamos tus corridos Por el que en verdad Son valientes Eso ya está comprobado Hay que tenerlo presente Con medio kilo grabado Para principio La fiesta Y hoy en rugir Los motores De las nuevas camionetas El año nuevo llegaban Con la banda De trayectas Allí estaban cuatro grandes Esos que son chacalosos Con un chacalosos Y hoy en día De carixto Los dos los tres deshonoras El año del siete y el diez Y el Chapo El chacaloso Los dos los tres deshonored Los dos los tres deshonored Los dos los tres deshonored Si hoy ha rechidado de un cuerno También una supercualdad Una resistencia a diálogo Y una vez que me entonaba Allá no acoqué la tierra La fiesta se celebraba El conjunto que dorraba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los dos mamorrones norte Compracían toda la gente Había cerveza y perico También chivota temado A las tres de la mañana Las armas seguían En un rancho de Durango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora pues, compasemos con Paco Tato Ahí la va yujón ¡Fuera dichoso! ¡Suscríbete al canal! ¿A cómo ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi sangre Amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo No quiero andarme escondiendo De enemigos y del gobierno Lo poquito que tengo Yo nunca lo presumiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No muerto con gente armada, será porque nada de vos Así es que yo nada de vos, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero, demuestra que el caballero Hay mucha gente envidiosa, si vengas tras el dinero Huchan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos quedan en corte, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos duende y perro para agujeros Oye, como lo hacemos pues, como lo hacemos con la salda 27 para el festejado A ver, fuerte el paso para mi compa primo, que se escuche Somos pocos pero sinceros Pero locos Pocos pero locos A ver pues Sobre Ya no aguanto Sobre Dejen al festejón para Es el que comprimos, tercera El misterio que existía en la selva 27 Fue un alacra consoñoso, que a los tres gozaba a muerte Era el terror de la selva 27 Era el terror de la selva, era el maldito alacra Porque preso que hay entrada, muertos lo habían de sacar El gobierno de Durango, que indulta prometía Y el beso que hay encerraran, que amaneciera con vida A la cárcel que hay un hombre, por el año del ochenta Y pidió que lo encerraran, en esa, en cada selva Pedro Rojas Era el hombre, al que tocó su turno Y entrada a la 27, para pagar sus abusos Y pidió que le concediera, un carillo y una vela Para alumbrarse un poquito, en esa, maldita selva El galla de medianoche, lo era el gran traicionero Y aprovechando el momento, lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero Cuando llegó el carcelero, a recoger el difunto Pedro le dice a tu arriendo, yo ya me dan el indulto Yo ya me dan el indulto Ahora pues, vamos a leer esta cancioncita, festejando al compa primo A toda la bola de borracho, saludita, a la buena Acá vamos a ir para allá arriba, compa coloto Eh, allá atrás Javi Ibarra Ya van la edad de 14 años, cálense compa primo A la edad de 14 años, al lado de mi mamá Me gustaba ir a los bailes y a carrera libertad Cuando yo tenía mi novia, mi mamá no la quería Y a copiar me preguntaba, pero la aborrecía Y a copiar me preguntaba, pero la aborrecía Me contesté a mi mamá, como la iba a borrecer Si le di mi corazón, antes la empiezo a querer Cuando me llegué a casar, se me olvidó la doctrina El jurado me regañó, y regañó a mi madrina De una carrera famosa, cantando Y recuerdo Y recuerdo Entre la mora y el moro, de la fe se había en mi acuerdo Tuvo mi 9 de junio, el menor día de San Pedro La mora y el moro, de la florida Que conocía la fortuna De México ser campeona, hermosa como la luna Su dueño de ser orgulloso, como un hijo de gran indona El moro poco sabía, cual era su trayectoria Unos decían que cruzó, en la ría de victoria Otros que fue en Culiacán, donde empezará su historia Ok, por ahí se listan las canciones de Top Prueba Vamos a desplazarle con gusto, compadito Ahí se va Tú, que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esa situación Quiero saber en dónde estoy Parado, si estoy en la orilla Y estoy bien centrado Como si soy fuera de tu corazón Sé que alguna gente no va a tocar palabras Quiero saber tendrá que ser indistinto Porque estoy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy Parado, si tienes a otro O si lo has buscado Como si la nuestra relación Parado, si tienes que ser indistinto A ver, pues aquí vamos a cumplir un concurso Ahora, pues se me va a dar la canción Reciadita, compadito Ahí se me va a dar la balsa Y Lucio ¡Fuero Dichoso! ¡Fuero Dichoso! ¡Fuero Dichoso! Y ya estoy aquí Por ver mejorar mi vida Me vine al turiste Con una Grande ilusión Era mi amor De ayudar De ayudar a mi familia Pero hay que suerte Tan verdad me tocó Y yo la adoraba Y le escribía Y le mandaba Dinero En cantidad Pero al saber ¿Cuál fue la sorpresa mía? En brazos y otros La vine y yo a encontrar Por eso lloro Y en un borracho Ya con día Por ahí que la ofera Muy fácil Se me olvida Pero al saber Que la amé Y a mí No me quería Hoy la amé Hoy la voz Está a morir Felicidades, muchas gracias Estamos al orden Felicidades a mi compa Marco Salinas, primo Por sus 40 años Hay que tomar macizo Primo Le digo viejo pa'l sol Estoy igual que a tu